Bienvenido a la escuela Francis Collins ¡Hola a todos! Ok, vamos a empezar con nuestra canción de hola 1, 2 y 3 Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¡Estoy genial! Pones tu manito así I'm wonderful Hello, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ahora vamos a aprender más colores en inglés Por ejemplo, observa esta imagen ¿Qué es? Es una rana It's a frog Rana en inglés es frog Y te pregunto What color is it? ¿De qué color es? Verde Very good Verde Verde en inglés es green Green Repite después de mí Green Green Verde Green One more time One more time One more time, una vez más Green Green Very good Ahora sabes que verde en inglés es verde Green Como hemos visto en la imagen Tenemos una frog Una rana That is green Que es verde Now, look at the next picture What's that? ¿Qué es? Es una pera Yes Very good Es una pera It's a pear Okay And what color is it? ¿De qué color es? Green Yes Green Repeat after me One more time Green Excellent Now Look at what we have here Observa que tengo aquí What is it? It's a crayon Yes Very good What color is the crayon? ¿De qué color es esa crayola? What color? Green Yes Very good It's green Excellent Okay So Vamos a ver otro color Hmm Observa aquí ¿Qué es? Es una zanahoria ¿Sí? Very good Muy bien Zanahoria en inglés es carrot It's a carrot It's a carrot Es una zanahoria A carrot What color is it? ¿De qué color es? Anaranjado Yes Anaranjado en inglés es orange 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 Repeat after me Orange 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 Very good Orange The carrot Is orange La zanahoria es anaranjada ¿Verdad? Orange Okay Now Look at this picture What is it? It's a crayon Yes And what color is the crayon? Orange Orange Very good It's orange Now Look at this other picture What are they? Scissors Yes Scissors What color are the scissors? ¿De qué color son? Orange Very good Orange Excellent job Buen trabajo Ahora Te voy a mostrar Algunas imágenes Y yo te voy a preguntar What color is it? ¿De qué color es? Y tú tienes que responder Green Orange Okay Tienes que responder Si es de color verde Green Orange O anaranjado ¿Sí? Muy bien Look at Oh What color is it? Green Yes It's green Very good Look at The next picture What color is it? ¿De qué color es? Orange 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 Excellent Now look at this other picture Observe esta otra figura What color is it? Green Yes Very good It's green What about this other picture? What color is it? Orange Orange Yes Orange Excellent Very good Ahora sabes Que es green Y que es Orange Good Ok Recuerda que puedes volver a ver la parte del vocabulario para que sigas practicando Ahora vamos a realizar algunas páginas de nuestro librito Para ello necesitamos Vamos a la página Number 17 Número 17 Oh look at What do we have there? ¿Qué tenemos ahí? It's a frog Yes It's a frog What do you have to do here? ¿Qué tienes que hacer aquí? Dice Paint green paper balls on the frog Tienes que pegar bolitas de papel color verde en la rana Ok Eso es lo que tienes que hacer ahí Good job So let's do it Now what else are you going to do? In page number 18 En la página número 18 Nos dice Trace over the dotted line And color the carrot Using the correct crayon ¿De qué color es la carrot? What color is the carrot? ¿De qué color es la zanahoria? Orange So Con tu color orange Vas a colorear la carrot Vas a pintar con tu crayola Con tu crayon Orange the carrot Yes Y una pequeña práctica también En la página número 19 Oh look at We have crayons Yes Tenemos crayons Look at ¿De qué color es la primera crayon? The first crayon What color is it? Orange Yes That is orange What about the other? What about this one? ¿Qué tal esta? Que está señalada con la flechita Blue Muy bien Blue La siguiente Green 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 La que sigue ¿Qué color es? What color is it? Yellow 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 Excellent Very good Y la última What color is it? Red Very good Red Excellent Good job Buen trabajo Ahora Tienes que colorearlas Con tus crayolas Vas a colorear Vas a pintar Las crayons Con tus crayolas Ok So Good job Good job Buen trabajo Good job Now It's time To say goodbye Ok Ahora es hora de decir Hasta luego Ok Nos vamos a despedir Vamos a decir Goodbye Vamos a decir adiós ¿Sí? Con una pequeña canción Vamos a cantarla ¿Sí? A la cuenta de tres One Two And three Goodbye Goodbye Bye 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 Goodbye 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 Bye 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 Goodbye 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 ¡Gracias!